Top 6 Ángel Aguilar y su prima Majo con su encanto y belleza enamoran en las redes sociales. Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar conquista las redes sociales con su gran belleza, la cual heredó de su abuelita Flor Silvestre, al igual que su prima Majo Aguilar. La prima de Ángela, Majo Aguilar, quien también se dedica al mundo de la música, está deslumbrando con su encanto y belleza en las redes sociales. Majo Aguilar sorprendió a los fans de la famosa dinastía de la música mexicana, pues demostró que la belleza corre por las venas de las mujeres de esta familia, con sus más recientes publicaciones. Majo Aguilar compartió algunas fotos mediante su cuenta de Instagram, con las que dejó claro que ella y Ángel Aguilar son dos de las artistas más hermosas que ensalzan la música tradicional mexicana. Majo Aguilar, intérprete de temas como Amor Eterno, Cielo Rojo y Mi Destino Fue Quererte, compartió en su cuenta de Instagram varias fotos, donde mostró que disfrutó de unas vacaciones en la playa, por lo cual se dejó ver usando traje de baño y otros accesorios para pasar momentos de relajación bajo el sol. En la última foto compartida en su perfil, Majo Aguilar causó revuelo en redes sociales al posar con una blusa negra holgada, dejando al descubierto un hombro, la parte de abajo de un bikini y un sombrero. Con esta imagen, Majo Aguilar inspiró los piropos de sus admiradores, quienes le dejaron saber lo bien que luce. Majo, eres una gran mujer, divina y hermosa, pero qué hermosa sin duda eres. Hermosa foto de tan bella mujer le escriben a la cantante. Majo Aguilar cuenta con más de 160 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Además de disfrutar de cantar y de hacerlo de forma profesional, la prima de Ángel Aguilar comparte sus viajes alrededor del mundo. La bella joven tiene 26 años de edad, ha grabado dos EPs, seis sencillos, varios videos musicales y ha compuesto ocho canciones. Ella es hija del cantante y actor Antonio Aguilar Jr. y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Majo decidió seguir los pasos de su famosa abuela y al igual que Ángel Aguilar, ponen en alto la música regional mexicana. Majo Aguilar ha declarado la admiración por su familia y sus abuelos, ya que cantaban con todo el corazón. Por eso la joven cantante considera que sus temas trascendieron como parte de la música mexicana. Lo dijo así, eran reales y eso fue lo mejor que me pudieron heredar, cantar honestamente, porque mientras más honesto seas, es más fácil que los demás puedan entrar en ti y tú con ellos, aseguró Majo Aguilar. Y es que la sencillez y belleza es algo que ella y Ángel Aguilar comparten. Y bien, ¿qué opinas de la belleza de Majo Aguilar? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Patricia Esquivel, Denise Cotton, Fidela López, Seidy Espinosa, Elisa Castillo, Ilsy Flores, Chely Dersa, Rose C.C., Maribel Barrera, María Deva Echli, Lucía Navarro, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.